Catamarca es más que un jalón, un puntapié inicial en esa obra de amor a Dios y al prójimo que no tiene parangón en nuestra historia. Por eso nosotros hemos intentado, sin la magnitud de aquel momento, pero sí creo que con el mismo amor y con el mismo deseo de pedir con lo que pidieron los peregrinos del XVI, que fue pedirle a la Virgen por la patria. En ese momento también estaba la Guerra Mundial, pidieron especialmente por la finalización de la guerra. Nosotros en este momento vivimos un momento difícil en el mundo, pero quizá no con la intensidad de la Guerra Mundial, por lo cual renovamos nuestro amor a la Virgen, pedimos por la patria, especialmente por todas las necesidades, en particular por la situación social, por los que más lo necesitan. viene acompañando a la delegación la señora Nené Ruiz de Lutero, que es presidenta del Círculo de Damas Catamarqueñas de la Sociedad de Beneficencia, de la Confederación Nacional de Beneficencia, ya que la Sociedad de Beneficencia presidió también la segunda peregrinación del año 41, y en este caso nosotros de alguna manera estamos intentando hacer la tercera peregrinación desde Buenos Aires con esa intención. Mucha fe se tenía en ese momento, obviamente, para llegar a ese mensaje de mucha distancia, mejor dicho, y bueno, han tenido la ideal guía de llegar hasta Catamarca, de tan difícil recorrido en ese momento, ¿no? Sí, fueron cuatro días de viaje, ¿no? De todas maneras, esto lo voy a contar con más detalle por la tarde, pero la verdad que fue curioso por qué vino la señora de Olmos y tuvo adelante esa tarea, porque ella no tenía vínculo aparente con Catamarca, pero hemos encontrado un vínculo que yo creo que es lo que da origen, porque ella en su primera juventud, su madre, había hecho una donación y había tenido una relación espiritual con Monseñor Romero, que era obispo auxiliar de Buenos Aires y luego fue electo de Salta, y Monseñor Romero fue el que predicó en la coronación de la Virgen, por lo cual, cuando fue en el año 14 la señora de Olmos estaba en Europa y allí la pilló la guerra, y entonces vino a Buenos Aires así un poco, podríamos decir, escapada de la guerra, y Monseñor Romero fue a decirle misa a su casa, por lo cual ya había una relación entre el obispo de Salta y luego yo entiendo que el obispo de Salta, que había estado vinculado a Catamarca porque había predicado en la coronación, se le habrá recomendado a Monseñor Piedra Buena y Monseñor Piedra Buena va a Buenos Aires y le pide a ella, le encomienda esa tarea, que es la difusión de la devoción de la Virgen del Valle en Buenos Aires y que esbozara algunas actividades, y a ella se le ocurrió esta peregrinación de la que vino las señoras más importantes de la sociedad porteña de aquel momento, y tenemos también hoy entre los peregrinos un joven, Juan Manuel Medrano Balcarce, que no lo veo, por aquí está, que es bisnieto de una de las señoritas que vinieron en 1916, que fue Mariana Vivot Alais luego de Fernández Guerrico.